Música ¡Ya! ¡Lleva sube las mordillas! Cuando regaló, cuando regaló, cuando regaló. Siente tanta presión. Cuando regaló, cuando regaló, cuando regaló. ¡No, la verdad, pero no es de la fe náñez! ¡No! Es no, pero si ne fijan. Si siente tranquilizada. Pero yo no la camina, mira. ¡Dé sinés tranquilo! Mira para qué entonce, la ruedera. ¿No puedo mirar? No, ¿ya dijo que iba a despreciar? ¡Presenta de la cara! ¡No, no, no! ¡No! 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 No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!